¡Oh! ¡Qué espanto! Ah, ¿no te gusta el camarote? No, tu ropa. Tengo que hablar con papá sobre el nuevo uniforme de las criadas. ¡Oh! ¿Crees que soy... no, 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 soy Padma, tu compañera. ¿Compañera? ¿No le basta papá con traerme a este absurdo colegio en el mar y me hace compartir camarote con la criada? No, tú la estudiante. ¿Estudias para criada? Odio enseñar a las criadas. Y yo odio a la gente no bien creída, de manera monada que también me ha tocado la china. Oye, yo necesito estar sola. ¡Oh! ¡Una idea! ¿Por qué no renuncias? ¡Oh! Yo tengo otra idea, ¿por qué no te mueres? ¡Oh! ¡Oh! Gracias por ver el video.